A ver, entonces, vamos a tener aquí la barra 1, así la barra 1, esa barra 1 tenía una carga, así. ¿Cuánto valen los W? Uno es el del triángulo 688.89 y el otro es la resca, entonces, lo primero que tenemos que checar nosotros es que su X' es hacia arriba y este sería su Y'. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Ok. Entonces, ustedes tienen ya... Ustedes tienen ya los valores de esa barra en dirección local, que según lo que yo tengo aquí, sería en la axial 4256. Tiene una axial así. Luego tiene un corte de 5106 positivo. Entonces, el corte va hacia acá. Con los 5106. Y no tiene momento porque esa dirección está libre, recuerda. Así. Y del otro lado, tiene otra axial igual de 4256, que hace que la barra esté en compresión. Y luego tiene un corte que es negativo. Y si es negativo el corte, quedamos entonces que va a ir hacia acá. Y eso tiene 2350. Así. Y hay un momento positivo, que sería 3671, pero positivo. Así. Entonces, esa es... Esa es una... Solo tenemos un solo estado de carga. Entonces, nada más vamos a tener una ecuación y esa única ecuación es con la que vamos a integrar para tener las deformaciones. Entonces, lo que sigue es los desplazamientos. Vamos a tener los nudos. Este es el nudo... Este era el 1. Este es el 1. Este es el nudo 1. A ver, así. Sí. El nudo 1 y el de abajo era cuál? El 5. El 5. El 5. Así. Entonces, nosotros sacamos los desplazamientos en la dirección global de esos nudos. Y entonces, en la parte de abajo, en X y en Y, donde tenemos reacciones, los desplazamientos valen cero. Solamente tenemos una rotación que sería en este sentido y que sería 0.220. Eso es lo que gira en ese punto. Y en la parte de arriba, tenemos un desplazamiento en la dirección X, en la dirección 1, que es positivo. Entonces, tenemos un desplazamiento en la dirección X, que es positivo y que es 0.0175. Así. Luego tiene un desplazamiento en la dirección 2, que es el vertical, que es negativo, va hacia abajo. Y serían 4 ceros y 1. 0.0001, 57. Todo eso está en metros. Y luego tenemos un desplazamiento en la dirección. Y luego tenemos un desplazamiento en la dirección 1. 0.012. 7, 2, 3. Y este es 175, 53. Entonces, está completo. Así. Entonces, vamos a hacer la ecuación de momento, la ecuación de momento que vamos a, que hay que integrar. La vamos a tomar de aquí para acá. Así. Y entonces, M1 de X va a ser igual a... Menos 6, 6. Ah, no, pero... Esa es la otra. Menos 6. A ver, menos la reacción... A ver, menos la reacción, que es este, 23,50. Porque va hacia allá, quedamos. Menos 23,50 por X. Esta sería la X. Menos el 2411 por X y por X sobre 2. Es decir, sería así, hacia acá, ¿eh? Así. El momento sería así. Y entonces sería menos... El 668 sobre 1. Creo que mide la barra, ¿verdad? 688. Sí, sí lo logra. Por X, por X, por X sobre 2 y por X sobre 3. Esa es la función de momento. Nada más que era 688. Oh, sí, alguien dijo, pero yo me fui con el mismo. Perdón. Así. Bueno, 668 y lo que corresponda. ¿De acuerdo? Bueno, entonces... Sí, sí, disculpe. ¿Dónde? No, tiene que agregar también en el momento, de 3,671. Sí, sí, también, también, también. Y ese sería positivo. Más... ¿Qué sería? 3,671. Así. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, vamos a hacer la gacha. Ustedes están, este... Pues ya ahí tenían el dibujo, ¿no? Voy a escribir el momento de nuevo y ya me dicen si... si está bien o no. Sería entonces... del otro lado quedamos, ¿verdad? Entonces sería... 2,350. ¿Dónde está? Ah, es este. Sería 2,350. ¿Qué hice? 2,350, pero es la... Quedamos que va negativo porque va en la otra dirección. Luego, el momento, pero este momento va a ser positivo y el momento sería 3,671. Así. Luego, el W de la distribuida que era 2,411 11 por X y por X sobre 2 menos el 688 a ver, ¿dónde está el 6... Ah, era la carga. Sí, 688 por X cúbica sobre 6. Por X cúbica sobre 6. Entonces, ya ahí ya lo simplificaron en esa parte, ¿verdad? Así. A ver, ¿tienen preguntas hasta ahí de ese momento? No. Ok. Entonces, ¿dónde está la X1? La X1, ¿dónde la definimos aquí? Sería de 0... Ok. ¿Sale? Y entonces vamos a tener esta que tiene. Sería de 0 a 1. Así. Y así. Según eso... Está mal, ¿no? ¿Cómo sería la ecuación de corte ahí abajo de 0? Sí, no, porque... Segunda derivada. Oh, la derivada sería... Pero están más abajo. Bien. Ah, no, no. Lo de la... Oh, quería graficar ahorita el corte. El corte y... Este va al revés. Por eso está... Estaba... Estaba mal... Estaba este... Mal dibujado. Así, mire. Así, mire. En el apoyo... En el apoyo... Cuando vamos hacia abajo, cuando llega al 1, cuando llega al 1, estamos en 0, abajo. A ver. Esa función va de 0 a 1. Sí. Y entonces... Y entonces... A ver, déjenme... Esa onda de... Bueno, nada más para que lo vean. A ver si lo alcanzan a ver ahí en la imagen del pizarrón. Bueno... La X empieza en 0 aquí. Y va... Hasta X igual a 1. Y ya llegamos a este punto. Llegamos a la parte baja. ¿Sí? Entonces... El momento... El momento va por acá. Y el corte... El corte... El corte de acuerdo a estos valores va... Así. Ese sería el corte... Y ese sería el momento. Ah, entonces sí me dio bien. Vamos, ahí vamos todavía, eh. Tranquilo. Ese es el momento. Bueno, esa parte porque... Me dio para arriba y dije... Ay, ¿por qué tiene que ir para arriba? No. Y entonces llega... Si se fijan arriba, pues llega un momento... Cuando la X vale 0... Cuando la X vale 0... El momento vale 3.671. O aquí lo... Bueno, déjenme... ¿Cómo era esto? Ah, ya. A ver. Esa es la función de momento. Y... Sería... En 1... Es... Ándale. Tendría que ser casi 0. ¿Por qué no da? ¿No los tomé todos o qué? Ok. En 2.411.11.11. Ah, ahora... ¿Aquí le falta, pues? Sí, también el otro. 8.8. ¿Y a este? 8.8. ¿A este? Sí. Ok. A ver, entonces ya... Oh, casi es 0, miren. Bueno. Entonces... Ah, ya... La función está bien. Nos da los dos valores de los extremos. Y entonces, si integramos primero... A ver, déjenle bajo. Integramos primero la función, esta m1. Entonces, este sería su integral. Y a esa le sumamos a c1. Así. Y luego volvemos a integrar. Y le sumamos c2. Listo. Entonces, tenemos... Que... En... C2... C2 era el desplazamiento. C2 es el desplazamiento. Pero es el punto 0017, este. Este está en dirección global. Y entonces, no es el de Y. Es el de la dirección 1. Porque estos están en dirección global, recuerda. Entonces... Entonces, ¿cómo identificar ahí? ¿Cuál tomar de eso? Porque si me confundí. Ah, ahorita, ahorita lo regreso. Ah, bueno, ahí están en la pantalla. Bueno, ahorita que regrese al dibujo. Aguántame poquito. Entonces, a ver. Este 1 es el horizontal. Y es perpendicular a mi columna. A la barra. Entonces, ese es el desplazamiento. Y ese se lo vamos a dar a... A C2. Y el 3 es el giro. Y el giro se lo damos al 1. Así como está su signo. Y el C2 sería... Vamos a poner acá. C2 con... Su valor ya multiplicado por EI. A ver, entonces... Así. Ya, y me traigo la ecuación. Ahorita los demás... Déjenme traer la ecuación para... Ver este... Cómo más caliguana. Así. 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 Ahí está. Sí. Así. Creo que sí A ver, si ese nudo Ah, pues ese nudo se mueve, ¿verdad? Y tendría que llegar ¿A dónde? Este es arriba Y este es abajo, pero Abajo Abajo tenemos No, debe dar cero los desplazamientos A ver, esto es lo Lo copié mal, el C1 El C1 es la rotación Y C2 es 07, ok Y entonces A ver, se me dice que esta No la había hecho bien, sí, no Esta era El momento era así, 2350 Así Y tendríamos la primera integral Entonces A ver, sí llega a la rotación Pero debería llegar a cero A mí sí me da cero A mí no A mí también me da cero ¿Con esta ecuación? Sí Sí, lo que pasa es que yo tomé en cuenta Como puso al principio En la ecuación de momento W1 Del triángulo Y W1 De la distribución Distribuida Y está completo el valor Sí A ver, entonces Pues vamos intentándolo así ¿En dónde? En este, ¿verdad? Sí ¿Ese qué? W qué? W1 1 Yo que decía Dis así, ¿verdad? Creo que esa No es la No, sí La triangular es La tri Esta no es la triangular A ver, ¿cómo era la otra? Bueno, a ver si es cierto Porque yo no sé No recuerdo cómo eran Bueno, esa es Bueno, yo puse W1 Dis Dis Esa es la dis Y la otra es tri W1 tri Ah, ¿sí? Sí A ver, vamos a ver Y los otros valores Pues los tomamos Entonces Aquí cambió A ver si cambió un poco Vamos a ver Entonces esto lo ponemos aquí Y bueno, sí tendría que llegar A cero pues Y ya entonces Eso estaría Estaría bien pues Era la idea Luego esta La sustituimos aquí Más C2 Así A ver, aquí no me da A ver Es que tiene un No me da cero aquí Le podría dar un poquito Para arriba Por favor A ver No ha puesto La de la cortante Hasta abajo Ya cuando le mete Los valores de C Es esta Pero Cambió poquito ¿No? Esa Ah, no la he sustituido Dice Esta Ah, ok A ver Uf No da, mira ¿Qué onda ahí? A ver Revisen la ecuación esta A ver si Si se parece a la suya O a ver En dónde está mal Para ver Por qué no da Porque Pues se supone Que lo estamos haciendo bien Yo la hice de izquierda A derecha Si Yo por sacarle Al sacarle Al este Al triángulo Ah, si Porque iba a aparecer Otro W Y otro triángulo Entonces Por eso lo hice así Pero A ver Vamos a hacerle Como los informáticos Así Quería Ahora sin X Sin X Lo hacemos Quería Esta V No sé si tenga problemas Con ese valor Así Y aquí le ponemos Uno Cero No, mira No llega la mía Puedo poner La parte Donde está X1 C1 Y eso Ahí Ahí ¿Cuánto les dio C2? ¿Cuánto les dio C2? Lo mismo Con su dato ¿A ustedes Les dio Lo mismo? Pero Hay unos Que dijeron Que daba Cero A A mí Me da Cero Pero Sí Pero tomaste La otra Ajá Ok Y a los Otros Que decían Que les daba Cero Era Así como Lo tomamos Nosotros ¿O no? Valeria A ver Pues revisamos La ecuación Y habla Revisamos La ecuación A ver Aparece Que aquí Si daba Y también Checamos Que A ver Sería El 2350 Es negativo Dijimos Y entonces Queda negativo 2350 Por X Luego Tenemos El momento Que es Positivo Y luego Teníamos El W Entonces Por X Y por X Sobre 2 Y este Por Aquí Bueno Este lo dividimos Entre 1 ¿No? Entre 1 Luego Entre 2 Y luego Entre 3 Que es el 6 Que está ahí Entonces La ecuación Parece que está bien Y también Lo checamos Para los momentos Este coincide Con el momento Final de aquí Con este A ver Ahí está Son iguales Entonces La ecuación De momento Está bien Entonces Integramos A menos Que no Los haya tomado Todos A ver Si M1 No me da 0 ¿Está mal? Es que A ver Es que En el En el En la Deformación En la Deformación Los desplazamientos Deben dar 0 Entonces La curva elástica Nos tiene que llevar A A El Punto 0 Si girando Porque tiene rotación Pero Tiene que Llegarnos a 0 A ver Deja Deja Regreso acá Mira Porque con la misma ecuación Me da mucho más A ver A ver Haz cuenta Que El edificio O el marco Se va a deformar Así ¿Eh? ¿Si lo puedes ver? Si Entonces Entonces Este nudo Este nudo Se desplazó Hacia allá Y hacia abajo Entonces Se hizo hacia acá Obviamente También giró Y el de abajo Solamente giró Entonces este Este solamente gira así Si yo empiezo Si yo empiezo De este punto Pues tengo que llegar Aquí A ver Entonces En la rotación En esta rotación Uy Ya empezamos mal Dejen Quito mi imagen A ver Entonces En la rotación No Tengo que llevar Toda Me la llevo Aquí abajo Toda Así Y aquí La luz En 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 Cero La constante Miren Me da la constante 353 Entonces La rotación Está bien Y En uno Debe dar cero Entonces Si es que esto Está bien No No Cero No Si No A ver Si verdad Creo que cero Y no No da Miren A ver Ah Cuanto da Cuanto debe dar El punto Cero Cero Veinte Entonces Ahorita Divido eso Entre 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 ley Entre ley Porque ese No lo habíamos calculado Para arriba Si se puede No Da cinco No Da dos Es cero cero Veinte A mi me da Cero 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 cincuenta y dos O entonces algo está mal Si que algo está mal A ver Entonces si quieren Regresamos a la ecuación O la hacemos por el otro lado Como sea El chiste es que Tiene que cerrar A ver Aquí está la ecuación Dos mil trescientos cincuenta Es negativa Y entonces cuando hacemos la suma de momentos Sigue siendo negativa Luego El momento El momento era positivo En esta dirección Entonces aquí entra positivo Luego Menos el W Por x y por x sobre 2 Y menos el triángulo Y si está bien Por un tercio O sea Esto está bien Ese sería Así sobre Sobre 1 Sobre 1 Por la x Por la x Sobre 2 Que era lo que me había pasado Así Y pues sigue dando Este es el momento En cero Arriba Arriba es este el momento Si da Aquí está Y el otro vale cero Que es El otro momento que está aquí Uno es este cero Y el otro es este Entre mil seiscientos setenta y uno Entonces al parecer La ecuación está Está bien Y en el En el corte En el corte En el corte En el corte Sería A ver No sé si lo pusimos P1 Le voy a poner aquí De x Oh Y x es igual Ah Ese he cambiado de signo Entonces Sube uno En cero No hay cero ¿O qué? Oh ¿Aquí lo tengo que derivar ¿O qué? ¿Por qué no? No existe ese A ver Oh Es que estos son unos A ver Bueno Le pongo uno Acá Así Sube uno En cero Es igual a ese Y si está bien Es el veintitrés cincuenta Y v uno En dos Ahí está En dos No, ¿verdad? En uno Ahí está Es el cinco mil Y ahí está El cinco mil Entonces las ecuaciones Están bien Las ecuaciones Están bien La ecuación de momento Está bien Entonces La La integramos una vez La integramos una vez Y es igual que esta Exactamente igual ¿Qué le voy a hacer aquí? Así Luego la integramos de nuevo Y la sustituimos aquí Más La C2 Es lo mismo Y entonces Esta era la parte Que les decía A ver Tenemos Para C1 Es la rotación Para C1 Es la rotación Y sería El menos El menos Cero cero doce Que es C1 Aquí está Y para C2 Es el desplazamiento A ver Tampoco estoy Si le pongo El otro Tampoco me estoy Estaba equivocado Aquí O que No sé si uno es acá No sé si uno es acá Es eso Y entonces Y entonces ya Tenemos que No Da lo mismo Mira El mío Inge Ya lo subí Al grupo De Face Y no Ábralo El mío A ver Y nada más Hiciste entonces La otra ecuación En la otra dirección Si Ok A ver Deja verlo Entonces Para no Pero no Bueno No sé Por qué no da Esa Mmm No No Qué dice ¿Qué dice? Ahí se puede Ser Es ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver Entonces Eh Pero ese dice Que está al revés ¿Verdad? No hay problema Pues nomás Que estoy En la otra dirección A ver Ya me pasé Aquí ¿Dónde es? Es Abajo Donde dice Curva Elástica Ah Ok A ver Ese es el momento Esos son los de abajo ¿Verdad? El X5000 El 5000 El 5000 Nada más Porque ese sería El único corte La otra es axial Entonces Sería por X Este es el W De la De la distribuida Y ¿Dónde está La otra W? La del triángulo Es la de 1377 Ah Ok Y este sería De También del triángulo El triángulo Es parte del triángulo Esta sería la distribuida Del triángulo Si Del triángulo Que nosotros tenemos Ahora ya Ok Entonces Después de las integrales Pues aquí El asunto Es que Cero Va a valer Cero ¿No? Porque el desplazamiento Horizontal Vale cero Y La C1 Es la rotación Pero A mi no me dio Esa rotación Ah Es que no me dio A mi esa rotación Entonces Mi barra Está mal O mi análisis Está mal Por eso O que A mi no me dio Si le daba 3523 También Pero la La rotación Esta No es Ah ya Multiplicado Ah Si A ver Es que es del otro lado Aquí está Mira es 12 Ah 12 723 3 O es ese Pero eso Sea negativo Ok Si Nada más que Bueno Abajo si vale cero Y vale cero Porque la La X Vale cero Ok Y entonces Pues si Pues si sale de ahí Pues Por qué No sé Por qué No sé Si la otra Estaba más sencilla No cierra A ver Entonces Bueno ¿Por qué Cuando multiplica C1 Tiene M2 Ah Porque es El El ¿Cómo se llama? El módulo de elasticidad Y la inercia Pero aquí todos Tenían la misma ¿No? Era la misma sección No pues Es Yo tengo 1 No sé ¿Qué onda? Ah No Me refiero a que es la misma sección De la columna Entonces El 1 Y el 2 Tienen la misma sección Todos tenían la misma sección Mande Y para saber Y para saber Identificar ¿Cuál valor ponerle En C1 y C2? Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Bueno Entonces No sé Cómo el otro Qué le pasó ¿No? Pero Tendría que cerrar Así en cero Y esta V Esta V Entonces sería En 1 En 1 Tiene que dar Lo que nos dio arriba El 295 Pero todo eso Dividido Para que Nos dé el real Entre El módulo Y entre la inercia Así Punto cero ¿No da lo mismo tú Muñoz? Entonces algo debe estar mal En mi análisis Pero a ver Este da Dos ceros Uno Y a mí me da Dos ceros Dos Bueno Ok Entonces Vamos a la A la parte A la parte Bueno Con ese mismo ejemplo ¿No? Con ese mismo ejemplo Lo checamos A ver Entonces La parte esa que dice De cómo identificar El asunto es que Esa barra tiene Tiene cero abajo Pero creo que no hay problema Es lo mismo A ver Entonces deja Deja mostrarles Eso Mira El asunto está así Yo tengo Los Yo tengo Los valores En los extremos De las barras Esto está en dirección local Esto es axial Corte y momento Pero en dirección local Esta es la dirección local Entonces De De la matriz De la barra uno De las fuerzas en los extremos De la barra uno ¿Sí? El Los primeros tres Son axial Corte y momento Del nudo Del nudo inicial ¿Sí? Sí Sí Ok Entonces En este caso En este caso El giro El giro aquí Es libre Entonces No tenemos No tenemos momento Solamente tenemos Dos fuerzas Una Una que es el corte En la barra Y otra que es la axial En la barra Entonces no hay momento Aquí Y no hay momento Porque es Este es libre La dirección El giro Y arriba Arriba Tenemos la axial Tenemos el corte Que me dio negativo Y tenemos El momento El momento De tres mil seiscientos setenta y uno ¿Sí? Entonces Si te acuerdas Este es Desplazamiento Horizontal Desplazamiento vertical Y giro Y entonces Yo tengo Yo tengo Los desplazamientos De esa barra En el nudo inicial No tengo desplazamiento En X y en Y Porque Estas reacciones Lo hacen que no se desplace Pero si tengo un giro Entonces Aquí voy a tener el giro En la parte de arriba El nudo se mueve Los tres son libres Entonces Tiene desplazamiento horizontal Tiene desplazamiento vertical Y tiene giro Estos son En la dirección global Entonces Cuando 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 hacemos Cuando hacemos La ecuación de momento Cuando hacemos la ecuación de momento Aquí Yo voy a tener La La rotación Así La rotación en X Y voy a tener Aquí Más C1 Y en la En el desplazamiento Voy a tener Más C1 Creo que iba a estar el asunto Creo que sí Más C1 X Y más C2 ¿Sí está claro hasta ahí? Sí Entonces Entonces Ahí Aplicamos Las condiciones En En el nudo Aplicamos las condiciones En el nudo Y entonces Yo digo Cuando X Cuando X Cuando la X Es igual A 0 Cuando la X Es igual a 0 El desplazamiento El desplazamiento En el nudo El desplazamiento En el nudo En el desplazamiento Así A horizontal Porque esta Se está moviendo Así Y este es el sistema Local Se está moviendo Hacia acá En esta dirección ¿Sí? Entonces yo digo El desplazamiento El desplazamiento En el nudo Cuando la X Vale 0 El desplazamiento Es igual a 0.0017 Y entonces De esta ecuación De esa ecuación De De la segunda De la segunda Yo pongo 0.0017 553 Es igual A la función La función Es evaluada En 0 Y entonces Si te fijas Si te fijas Todos Deben tener X Y entonces Nada más me queda Que C2 Es igual a este Bueno ¿Cierto? Sí Vale Ok Y entonces Ya tengo Que C2 Es S Luego Me vengo A A la rotación Cuando yo voy A la rotación También Cuando X Es igual a 0 La rotación La rotación La rotación Es Esta rotación Que tenemos aquí Va a ser igual A 0.012 Entonces yo Aquí le pongo 0.012 De la 1 Le pongo 0.00127 23 Es igual A esta ecuación Más C1 Pero esta ecuación Evaluada en 0 Y entonces Todos los de aquí También tienen 0 Y me queda Que C1 Es igual A ese valor Aquí no más Que este era negativo Creo Por eso lo puse Para abajo Así A ver Creo que Hice el problema El otro También es negativo ¿Los dos Son negativos? Estos dos ¿Verdad? Sí Creo que sí Ah A lo mejor ahí Creo que Bueno A lo mejor ahí Es donde está el asunto Allá va En el Matcat A ver Si es negativo Como está en dirección global Va para el otro lado Entonces ahorita lo checamos Ok Entonces Entonces De esa manera sabemos Cuál es C1 Y cuál es C2 Si te fijas Entonces C1 es la rotación Y C2 Es el desplazamiento Ok Ya tenés parte Ok Dije Pero ¿Le puso negativo A todo modo? Sí Creo que sí Y ahorita lo checo Es que lo tomé De la matriz Por eso Lo tomé De la matriz Entonces pues Está el punto No Lo puse negativo Lo puse positivo No Estaba positivo Es positivo Y yo lo puse Negativo A ver Es que yo tengo Otros valores Ahí ¿Dónde tomé yo eso? A ver El 00 es X Y el Y Ahí lo puse Al revés A ver Tendríamos El 1 es X El 1 es X Y es positivo Está bien El 2 es El vertical Y es negativo Está bien No Si era positivo Si estaba bien positivo Si estaba bien positivo Y este si estaba bien positivo Así está bien Así Esos están bien A ver Entonces bueno De esa manera Es como elegimos Los valores Si quieres Lo checamos acá Con Con el otro De De Muñoz Déjenme Nomás Apagar la cámara Si lo checamos Con el otro De Muñoz Vemos esa Y entonces C1 Debe tener Debe tener La rotación Y la rotación Sería el punto 0, 0 No sé qué Que yo lo tenía Diferente Les decía Ah El de Muñoz Es Este 1 A ver Aquí está Mira C2 Es el desplazamiento Y C1 C1 Es la rotación Y es el punto 0, 0 123 Les decía Que yo tenía 120 No 20 Que no era igual Entonces bueno A ver Entonces Si está clara Esa parte Monroy Si pero Que no C2 Era 0 Punto Ah no Es que A ver No Es que Muñoz Muñoz tomó la ecuación Al revés De abajo para arriba Muñoz tomó la ecuación De abajo para arriba Entonces Entonces la función De momento Mira ¿Dónde la tiene? Aquí Es esta Es el momento Perdón El corte Por X Nada más Y El W El W Distribuido El El pequeño Triángulo que queda Cuando corta otra vez Ahí En En A la distancia X Le queda un triángulo Pequeño Y Le queda Otro W Por eso Por eso Saca Estas tres cargas Este es del W De abajo Este es del puro triángulo Pequeño Y esta es la diferencia De los 688 La diferencia Le va a quedar Un W Distribuido Entonces Esta es la ecuación Pero de abajo para arriba Entonces Cuando lo hace De abajo para arriba Cuando Cuando revisa Los desplazamientos Toma nada más Estos tres Hasta aquí Muñoz Y aquí está el 20 Muñoz Aquí está el 20 Y tú tomaste Este Ya me equivoqué Ahí ¿No? Sí Es el momento Sí Va este Entonces sería S Ok Entonces aquí Iría ese Vamos a ver Si no Si no cambia tanto Si no cambia tanto ¿Tú qué crees ¿Tú qué crees Que sí? Ojalá que no Ojalá 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 que llueva café No mira Ahí está Ahí está Entonces Para abajo Para abajo Sí Pero la ecuación Está un poco Diferente Yo también Pero por qué A ver Por qué les queda Diferente Vamos checando Esa parte Entonces a ver Dónde estoy mal Yo Estos son los valores De la De la viga Y los de Los de arriba Son estos ¿Puedes regresar A la C1 y C2? ¿Mande? Que si Puedes regresar A la parte De la C1 y C2 ¿Aquí? ¿O en el de Muñoz? No En el de usted Sí En el de usted A ver Aquí Esta no sé Ahora sí Aquí está Este ¿No le da de cero La gráfica? ¿De dónde ¿De dónde le parten? No le hace el problema Pero ya nació otra Es que a mí El de cero A ver Es que está al revés Está bien ¿Qué es lo que le digo? Está bien Es que está al revés Miren Mi cero Mi cero Está acá Acá abajo Y este cero En mi análisis Está arriba Es el inicial No, pero no El uno Es abajo No, está mal A ver Algo Algo Aquí está mal Ah, pendejo Perdón Es que es así 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 Aquí Oye Monroy Por favor ¿Qué pasó? A ver Es que estaba Yo estaba mal Con mis límites A ver Pongan atención No, pero no Es que no llega No llega No llega A un valor Algo está Algo no está bien La columna va Hacia abajo En uno Es donde debe dar cero Y a mí me da en cero Espérame un poquito Vente Allá No, pues Yo pensé que O sea, si llega Si llega A un cero Y llega A un cero Aquí A ver O esta misma A ver A ver La curva ya tiene Otra forma Parece que Debe estar bien Pero No sé No sé Si la interpretación De ahí Sea diferente A ver Llega a un cuarenta y tres Pero pues Está muy Está chico Si lo dividimos Va a dar cero Creo que ese es el asunto Así, miren El problema Es que Al otro desplazamiento A ver No tiene que haber En cero En cero Yo estoy En Cero Cero Cincuenta y siete Es arriba A ver Ese si da Si se fija A ver Chequenlo en el pizarrón Cuando estoy en cero Estoy aquí Y entonces está en cero Cero Pero son cuatro ceros Son cuatro ceros En el valor de la ecuación Bueno, a ver Yo me pasé de ceros Aquí No, son tres nomás A ver No puede con la A ver aquí Esta es la que les decía Miren Son Uno Dos Tres Cuatro ceros Cuatro ceros negativo Está bien ahí Y abajo es cero Entonces no llega Bueno, llega a cero 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 Ocho Pero este es más grande Que este Si se fijan Entonces tiene que llegar A cero Porque voy de arriba Hacia abajo Es de lo más grande Que se deformó Al cero A ver Entonces tú Monroy Decías De las De las De las De las constantes Esto no lo ocupamos Y Esto lo tenemos que multiplicar Entonces A ver Nada más dejamos uno De aquí Uno es el desplazamiento Dijimos Uno es el desplazamiento Entonces C2 es el desplazamiento Y el desplazamiento Es cero Cero Diecisiete Y yo tengo C2 como Este Aquí es donde está mal Miren A ver Espero que eso sea Creo que eso es Así Y en el otro Si es la En el otro Si es la rotación Entonces ahora si Crucen los dedos Crucen los dedos Porque Ahí está el Cero Cero Diecisiete Y el otro Tiene que ir Hasta cero 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 Ahí está Ahí está la historia A ver Ok Entonces En cero En cero Estamos en punto Cero Cero diecisiete Y Cuando llegamos A uno Cuando llegamos A uno Llegamos A casi cero Miren Tres ceros Nueve Entonces Estos desplazamientos Son Si lo ponemos En centímetros Sería así Desde punto Diecisiete Hasta punto Cero nueve Que Que no cierra Aquí Fíjense Entonces A ver De nuevo De nuevo Tenemos Que en el nudo De abajo No hay desplazamiento Pero si hay rotación Y es cero Cero veinte Y va en la dirección Negativa Que En el En el ejemplo De En el ejercicio De Muñoz Pues tiene que tomar Este cero veinte Este veinte Y cero Los otros Porque va de abajo Para arriba Entonces cero En c2 Y en c1 Toma punto cero A dos ceros Veinte Dieciocho Y ya Con ese Con esa ecuación Pues aquí Desde aquí Da cero ¿No? A ver Le ponemos aquí Uno Otra Uno Y uno Así Y entonces Fíjense Va desde cero Hasta Punto diecisiete Creo que está por cien Aquí Que es el valor De allá arriba ¿No? Así Ahí está Punto cero Diecisiete Cinco cinco Tres Entonces De arriba Tenemos que tomar Este Y este Da Negativo Y el cero Cero diecisiete Era negativo ¿Se acuerdan? No No Miren Era positivo Positivo Era positivo ¿Quién sabe? Ok ¿Lo podemos analizar Por el otro Por la otra forma? De abajo hacia arriba Sí Por donde sea No A ver Yo lo había hecho Por arriba Porque se suponía Que estaba más fácil El momento La ecuación de momento Por eso lo hice Por arriba Al hacerlo por arriba Al hacerlo por arriba Entonces tenemos Tenemos Ah y checamos el momento Que Que sí estaba bien El momento está bien El momento está bien Si se fijan aquí El momento vale cero en Mira En No vale cero en uno No es que desde aquí está mal Oh en uno sí En uno llega a cero Está bien Está bien porque vamos de cero a uno De arriba hacia abajo Entonces arriba tiene un valor Que es el momento Y abajo tiene Tiene el uno Y teníamos los cortes También los revisamos Es veintitrés cincuenta Y cincuenta y uno cero seis Entonces se supone Que la ecuación está bien Entonces a la hora De tomar los valores De las constantes Creo que ahí es el problema Pero no lo hallo A ver Entonces Aquí están Los valores De los cortes Aquí abajo Están los valores De los momentos Estos momentos Están También están bien Y también coincide Con lo que nos dio Lo que nos dio el programa Ahí está Miren Entonces cuando la X Vale cero El corte vale Dos mil trescientos cincuenta Que es este Que está aquí Este está en dirección Local O este Este está En el lado izquierdo Subiría Recuerda Arriba Esta subiría Entonces este También queda abajo Queda abajo Y sube No hay problema Por eso Porque está positivo Y los momentos También Un momento Es cero Un momento Es cero Y el otro Momento Es tres mil Seiscientos setenta y uno Entonces la ecuación Está bien Que era lo mismo Que habíamos chequeado Allá con Con Muñoz Entonces de aquí De aquí Integramos Integramos M1 Que sería Esta 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 función La integramos O te voy a decir Así Así Y es esta Que tenemos aquí abajo Que ya habíamos sacado ¿No? O sea Esta integral Esta integral Y esta de aquí abajo Son exactamente Las mismas Así Oh ¿Qué hice? ¿Qué hice? Cálmate Oh Párate ¿Qué ando haciendo? Quiero integrar Todo eso Ya se hizo pelotas Aquí O esto Más bien Y si a mí Para uno No me da cero Pero Ya lo saqué En la calculadora Con la misma Cación Está bien Pero el Madcap Me lo arroja Diferente ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Dónde? ¿Qué? Por ejemplo Por ejemplo Arriba Donde evaluó Para cero Pues da el momento Y donde evaluó Para uno Tendría que dar cero ¿No? Arriba También me da 200 A ver Arriba Arriba No ¿Cómo? ¿Cómo te explico Que arriba No? A ver A ver Arriba Arriba No es que Calculó bien Mi Madcap Porque lo saco Con la calculadora Y si me da Y con Madcap Me da otro resultado Que no es O sea Me da correcto Con la calculadora Pero con el Madcap No No sé ¿Qué pasó? Entonces No sé si la integral Aquí está mal Bueno Pero a mí Si me daba El asunto Es que si me daba Los valores Y todo Ya viste Que si Si lo chequeé allá Y si Ya se hizo pelotas Este otra vez Y no estamos ¿Por qué? A ver Esto es lo que Integramos Y esto me da C1 Y entonces Yo tengo que Volver a integrar Qué bárbaro Integrar otra vez Ahora Teta 1 O integrar Todo esto Que es lo mismo Pero con X aquí Y Lo Integro Así Y es igual Igual que Ah Si es igual O sea Eso está bien Parece que eso está bien Pero ahorita Checamos entonces La parte de los coeficientes Oh A ver Este que Este está bien también O las variables Los valores De las De las X O qué onda A ver Y le falta Uno Está mal esto Es Esta Y aquí ¿Qué demonios Dice Entonces Entonces El problema Es ahí En la Sustitución El problema Sería en la Sustitución Pero Quien sabe Así Así A ver Entonces Parece que Eso ya está bien Parece que Eso ya está bien Y Y Este es el Desplazamiento Esto es En uno Que sería el que Estamos usando Y Este es la Rotación Y Están ahí Ah Este no es Es que Esa no es Es esta Esa es la Nueva Es lo mismo Era la Misma ¿Se acuerdan? Si ¿Verdad? Creemos que Era lo mismo Esta No sé 00526 Y A ver 3052 Esa es la Rotación No ¿Verdad? C2 Es el Desplazamiento C1 Es esta Rotación Y en esta Ecuación Si evalúen Cero No da No da No da Inicial Aquí estamos diciendo Que cuando X1 Vale cero C2 Vale el Desplazamiento 007533 007533 Entonces Si esta ecuación Está bien Debería dar Aquí 00 00127 ¿Qué pasó? Dios mío A ver Revisen Revisen esta ecuación Ya Ya de veras Ya me Ya me Dios sabe Cosa Es el 2350 Negativo El 3600 Positivo Luego El Menos W1 Que sería El distribuido Es que está Está mal No Si está mal No Hicimos el corte Ahí está bien Son solo 688 Entre 1 Por X Y por X Sobre 2 Y por X Sobre 3 Eso está bien La distribuida También A ver Escriban Esa ecuación Ya de plano 23 Y 500 Eso está bien Y Los momentos Son 3600 Arriba Y abajo Cero Entonces se supone A ver Se supone que las ecuaciones Están bien Ayúdenme entonces Con la parte De la integral Como Si esta no está Integrando bien O que onda Si esta Si esta Si no está Integrando bien El El Mat K A ver Sería Así Sería Por Por X Cuadrada Cuadrada Sobre 2 Y este sería Por X Y este ¿Cómo queda aquí? Por X No Si por X Queda el cubo Por X Sobre 3 ¿No? Si así queda Ajá Y luego por X Entre 4 Oh perdón Y la otra Y la otra de abajo A ver Va abajo Así Por La X Entre 4 Así Se supone que Esa es la integral Esa es la primera integral Esa es la integral Mira, aquí aparece un 5 Profe, eso le va a decir ¿No puso una X de más? ¿En dónde? En X por X sobre 3 Tiene Y era la cuarta que salía ahí Digo, la quinta A ver Entonces eso era Entonces esa integral está bien Esta, esta no está bien Esa sí está bien Y es igual a la que tenemos aquí abajo, miren 3, 6, X, cúbico La cuadrada acá está 11 Cúbico es esta y este es menos 28 Entonces esa está bien Esa integral está bien Entonces Pues aquí nomás le decimos que lo integre otra vez ¿No? A ver Integre teta 1 de X Pero Y esta integral Es esta misma de abajo que tenemos aquí Entonces no sé por qué Tenemos problemas allá abajo A lo mejor con las coordenadas Con las Con las estas ¿Cómo se llama? Es exactamente la misma A ver A ver Entonces Si hacemos el paso que decíamos Si hacemos el paso que decíamos Tendríamos así De toda esta ecuación Toda esta ecuación Esta es Cuando X1 vale 0 Cuando X1 vale 0 Entonces El desplazamiento El desplazamiento Sería menos 0.00157 Perdón 0.0017 Que es En la dirección Positiva Y En la En la curva elástica Sería negativa A ver Entonces Este lo hacemos así Y tendríamos entonces E C2 Este está Negativo Pasa para acá Positivo A ver Acá Positivo Y sería Este 0.0017 Así Y entonces Si todos Si todos son 0 Este sería C2 Menos Menos A ver Cálmate Menos así Y en la rotación En la rotación En la rotación Cuando lo ponemos Ponemos negativo Y va a salir Positivo Entonces Este sería Positivo ¿Dónde está Mi Este ahí? Pues así Y aquí no salió Nada Ah Ah Porque tenemos No Pues sí Se supone que Esa es la misma De arriba No sé Qué pasó allá No sé Qué pasó Bueno Pero podemos hacer Para otro ¿No? Para no estar Entreteniéndonos Aquí con este Este tiene A ver Este tiene Los valores No sé De acá arriba Ahí está Aquí Así ¿Onde estamos? Enfim C1 Y C2 Y así Si evaluamos Entonces En ¿Por qué no me das Los valores Ahora? Pámate ¿Por qué no me das Estos valores? Ahí están Ah Vaya 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 Creo que sí Creo que eso era Lo de los Las constantes Que tomamos Ahí Así Serían A ver Ahí está Ahí está Entonces sería De cero A uno Así A ver Creo que entonces Ya 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 llegamos Aquí A donde estaba El asunto A ver Estos son Así No No se ve así ¿Verdad? De cincuenta A ver Vamos a Vamos a Hacer lo siguiente Esta es mi ecuación De la curva elástica Cuando la X vale cero La deformación La deformación En el punto Es punto Cero 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 uno Punto cero cero uno Diecisiete Es en la dirección uno ¿Sí? A ver Creo que Creo que aquí Era el asunto Y ya vieron Que allá abajo Ya dio Entonces Vamos a Vamos a ir Al pizarrón Nada más Déjenme Habilitar el pizarrón ¿Sí pueden ¿Sí pueden Ampliar el pizarrón? Sí Para que vean A ver Entonces Estos valores Que tenemos aquí Están en el sistema Local De acuerdo Estos son axial Corte y momento Si Si estuviera Si estuviera La barra horizontal Entonces Habría aquí Una fuerza De cinco mil Ciento seis Que es su corte Y de este lado Tendríamos Aquí Así Dos mil Trescientos cincuenta Que va Bueno Que va hacia abajo Que va hacia abajo Y cuando va hacia abajo De ese lado Quedamos que era Así Dos mil Trescientos cincuenta Y Es esta flechita Que está aquí Y también Tiene Tiene su axial Y tiene su momento El momento Que damos que era Tres mil Seiscientos setenta y uno Acá no hay nada Acá no hay momento Y obviamente Y obviamente Creo que si también Tenía una axial ¿No? Así Entonces Las cargas Están por arriba ¿Recuerdan? Las cargas Están por arriba Cuando hacemos La curva elástica Este Es X Y este eje De acá Es la V Arriba Es positivo Y abajo Es negativo ¿De acuerdo? Sí Ok Entonces Aquí tenemos El sistema Si se fijan Estos Están En dirección Global Estos Están En dirección Global Y yo la volteo Si yo la volteo Esta la volteo Así Entonces Este nudo Se hizo para abajo ¿De acuerdo? Porque la dirección Es hacia allá Positiva En dirección global Entonces Se hizo para abajo Entonces Es negativo ¿Eh? Sí Y el giro El giro No le pasa nada El giro es negativo Y cuando Cuando la Cuando la ponemos Horizontal Pues el giro Sigue dando Sigue siendo En esa dirección Sigue siendo negativo O sea Parado Horizontal El giro Sigue siendo negativo Entonces Este Que es La rotación Lo vamos a poner negativo Y este Que es el desplazamiento Pero En el sistema Local De la curva Elástica Si está abajo Entonces es negativo Y con eso Ya Con eso Pues podemos ver Entonces Lo que pasó acá Pero está positivo En la matriz Que no Ah Sí 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 A ver Está positivo Pero si está positivo Está en la dirección global Está en la dirección Uno Checa en el modelo La dirección uno ¿En qué dirección está? Hacia la derecha Entonces Ajá Entonces es positivo Pero En la deformación De la viga El sistema De coordenadas De X y V La parte de abajo Es negativa Entonces Cuando Nosotros tomamos Las condiciones Ese valor Va a ser negativo Entonces A ver Ya Ya lo Ya lo Ya lo puse aquí Mira ¿Dónde está? Ah C2 Es el desplazamiento Y es negativo Y la rotación Cuando la despejamos Aquí en la ecuación Cuando la despejamos Incluso de aquí De aquí De aquí Lo podrías tomar Fíjate Si lo despejas de aquí Si pones el El valor Pero lo Está positivo Luego cuando lo Pasas hacia el otro lado Pues va a quedar Va a quedar negativo ¿No? A ver Y entonces El de la rotación El de la rotación Está negativo aquí Ese quedamos Que no cambiaría Y entonces Vamos a ver Lo que pasó acá ¿Dónde está? Ay no Era este Pero si ya daba cero A ver Este era entonces Este era positivo Así Así Y así es como Da el cero A ver Entonces Los estamos Los estamos tomando Porque Aquí están A ver Chequen los de aquí Chequen los de aquí Este sería Control C Si El A ver Este sería el cero Cero Este sería el positivo Que aquí ya lo pusimos negativo Porque está hacia abajo Y el giro El giro El cero El cero Es el giro Pero este lo puse Positivo Y positivo Es como da A ver Miren Ahí está El giro Positivo Es como da Es decir El valor de c2 El valor de c1 Perdón Positivo Es como da Y ese debería cambiar A ver Si el giro es A ver Pues obviamente Probablemente Si tiene que ver Con el momento Lo quería despejar Este es el desplazamiento A ver Lo quería despejar Para ver Como daba De aquí De aquí Dijimos entonces Que esta es la rotación Cuando la x vale cero La rotación Tiene Este valor Entonces vamos a ver Vamos a ver Este Como Como entraría Aquí Como entraría Aquí Este Oh perdón Este Si está Si está Si está Del lado Acá de este lado El teta 1 de x Si ese valor Es negativo Cuando lo Cuando lo pasamos Hacia la derecha Quedaría positivo ¿Verdad? Esto sería Más Este Así Y Estos son x Creo que le puse x1 Y luego Este también Sería x1 Perdón Pero no había No había 5 ¿Sí? No había x5 ¿Sí se acuerdan? Creo que no Es que ya tiene valores Es que ya tiene valores Así Así mire Y si de ahí lo despejan Queda negativo Y este da el 12 No da el Es que este no es la rotación Este no me ayuda Esta es la rotación ¿Dónde está? Esta es la rotación Quería usar la rotación Aquí Y sería Esperamos que Sí Sería negativo Más Este Y ahí lo pueden ver Entonces Así Y estos son unos Es como si lo evaluáramos En uno Puede ser En uno x1 Que tenemos ahí arriba Es cero Entonces Ahí va a quedar Va a quedar Así Pero si lo despejan De ahí Queda negativo Y negativo No da No da la La ecuación Y si la queda negativo Pues Y negativo No va a dar Así como está positivo Y este negativo Porque es el desplazamiento Hacia abajo Ese sí da Ahí está Mira A ver Vamos Entonces No sé exactamente Qué esté pasando Ahí con esos dos valores Vamos a hacer El de la barra horizontal ¿Se acuerdan? ¿El de la 3? Sí El de arriba Que tiene carga ¿Es el 3? Sí Es el 3 Es el 3 Es el 3 De una de dos mil Ok A ver Vamos entonces A hacer el 3 No sé No sé realmente Qué pasa entonces Ahí con Con los valores Pero ya los conocemos Y ya vieron entonces Que sí Que este negativo Porque es el desplazamiento Y esta rotación Pero No sé por qué aquí No sé exactamente Por qué Positivo Y ya Positivo Si da Negativo No Entonces No sé Exactamente Qué fue lo que pasó aquí Vamos a revisarlo entonces Con la Con la Con la 3 Vamos a revisarlo Con la 3 No sé si hay problema Con las constantes O No sé qué onda No sé qué pasa No sé No sé Todavía no vamos a hacer examen Todavía no vamos a hacer examen De esto A ver Entonces sería la 3 Y luego la La 3 Es este Y la 3 Es el 6 Así Y este es 3 También Estos son sus desplazamientos De la 3 Estos serían Así los de la 3 Estas son las direcciones De la 3 Así Así me Y Es un solo W Aquí Recuerda Sí Era Sí El 5.000 Este 5.000 Es la reacción Este está en local Es el corte Por X Menos ¿Cuánto valía la carga? 2.000 Negativo Entonces sería Menos Menos 100 Por X cuadrada Y luego El momento El momento Está Positivo Sería negativo Menos El momento Así Así Entonces todo esto Pues no Este sería Esto no va Este sería El puro corte Pero es Positivo Así Y sería Desde 0 Hasta ¿Era 6? 6 6 Sí Y la Ah que hay una X Es que está con X1 Con X nada más Y con X Así Ah 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 Ahí está Y este es Uno Para el corte No Este Así Y ahí está El corte También Pero este no es Negativo Quedamos Así Ahí está De acuerdo No Sí De acuerdo No Ok Entonces de aquí Pues ya tenemos la función Esta función Y ya vimos aquí Los valores Que Serían Así en 0 Y en 6 En 0 Son el 3157 Que es este Y en 6 Sería el 6040 ¿Sí? Bueno Y ahí están los momentos Este momento era Si se fijan A ver Si se fijan Este Este momento Va en la dirección Positiva Entonces Este es un momento Aquí negativo Así negativo ¿De acuerdo? Cuando nosotros Hacemos esta ecuación Pues le tenemos Que cambiar De signo Porque Me dio negativo Y ya Y ya entonces Me da el valor Que está acá Este Y en el otro Queda también así Negativo Pero la ecuación Va En este sentido Entonces El que está Ahí Va En el otro Así Uno va así Y el otro Va En contra Así El negativo Es el 640 Que está ahí Entonces Este 640 Está En esta dirección Así Y el otro Que viene en esta dirección Pues lo tenemos que cambiar Porque es negativo Y entonces Ya se hace 0 ahí Entonces Estos momentos Están bien Entonces ya tenemos La función Entonces vamos Que a integrar Una vez Vamos a integrar Una vez M1 De x Bueno M3 Le vamos a poner M3 De x Si De x Y Eso da Esa integral Pero SM3 Uy Tengo que cambiar Todo ¿Verdad? Así ¿Ese sí se parece? Sí Así Entonces Eso es Teta 1 Entonces sería Teta 1 Ahora nomás Tenemos una Va a ser igual A esta Así Ahí está Vamos a poner Teta 1 Todas estas son Son otras Para que sean diferentes No va a interferir Ahí arriba Teta 1 3 Y luego Tenemos que Integrar eso Pero cuando La integramos Aquí A esta Le sumamos A c Más C1c C1c Para que no Se confunda Y entonces Tenemos toda Esta integral La integramos De nuevo Y Con respecto A x A c Y Nos faltó La c ¿Dónde está La c? Oh es que Se la puso Aquí al final ¿Verdad? Allá Sería Esta teta 3 Así ¿Y por qué No le pone La c? ¿Por qué No le pone La c? ¿Por qué No le pone La c Aquí cuando Integra? Es que Que No estoy Utilizando La misma De la Cucina Anterior Y la toma Aquella No Esta Mira Pero aquí Se la tengo Que poner Entre paréntesis Para que La pueda Hacer Con Con la c Pero no Se la toma No la toma Mira Ah no Alguien Está armado Aquí ¿Por qué No lo hace? O puede Cambiar El valor De C En vez de C Ponerle D Por si No está Agarrando De Una Anterior Oh De veras Que Exista ¿Verdad? No Mira Creo que Algo Le pasa A mi A mi Programa Póngale C1 20 O algo No 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 ¿Qué ¿Qué pasó? Ya ven Que no soy Yo Es mi Programa Aquí la Canción Yo la tengo Por C1 6 Si me Resuelve Pues Por Con C1 A ver Pero no la Mete Mira Entonces Es mi Programa Yo emocionado Y no No hace Nada Esto Qué Vergüenza Póngale D1 A lo mejor La ya está Utilizada ¿No? Pero ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? No hay No hay No hay A ver Qué Bárbaro Qué Bárbaro A ver Ya tenemos Todo esto Tenemos Todo esto Ahí está A ver Si aquí Si está Solo esto Ya ¿Eh? Tira eso Si está Entonces Vamos a integrar M1 De X De X Y ya Lo integra Así Ahí está Eso va a ser Teta 1 Dijimos Qué Bárbaro Mi programa Este Está 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 Fallando Sería Esta Integral Aquí no hay Nada No hay Otra Este No hay Otra ¿Cómo se llama? No había Nada Es nueva La hoja Y entonces Vamos a integrar De nuevo Z3 Z3 De X Entonces Pues le tiene Que poner Ahí está Mire Bendito Dios No Que no Ah Pues es que La otra hoja Ya está Está Este Toda Viciada Ah Sería V3 De X Va a ser Igual A Esta Integral Así Más C2 Queda Oh Del otro lado Más C2 Así ¿De acuerdo? Sí Ok Entonces Nosotros Tenemos que Cuando la La X La X1 Es igual a 0 Cuando X1 Es igual a 0 Yo ya sé Cuánto vale La deformación V3 V3 En X1 Es igual a 0 En este caso En este caso Va a ser igual a Perdón Va a ser igual a 0 Así Ahí me queda C2 ¿Se acuerdan? Pero En nuestro caso Ya no es igual a 0 Porque ya lo conozco Ese desplazamiento Y ese desplazamiento Es Ah Déjenlo traigo ¿Dónde está el 3? Abajo Es el 2 ¿Dónde está el 3? Auxilio Aquí está Estos son Los momentos Se supone que ya La ecuación de momentos Ya estaba bien Me voy a llevar Estos desplazamientos Me voy a llevar Estos desplazamientos A ver si no Se los trae Así Y las direcciones ¿Se acuerdan de las direcciones? Bueno No de las direcciones Este sería Horizontal Vertical Horizontal Vertical Y giro Sí Entonces El vertical Es este Punto 0008 73 Entonces Esta ecuación Esta ecuación Es igual A este 0008 73 Entonces La pondría La pondría De este lado Así Miren Así No Este valor Nada más este Control B Va a ser igual A este No a cero Sino a ese desplazamiento De acuerdo Y entonces De aquí Pues es La ecuación Que yo tengo Que resolver Y al despejarla Al despejarla Voy a tener Este valor Así Más Más Porque es negativo Este valor Sin signo Si están de acuerdo Hasta ahí ¿Verdad? Sí Entonces Entonces Esta ecuación Esta ecuación Se cumple Que Cuando X1 1 Es igual A cero Es x1 Es igual A cero Pues podemos Resolverlo Para c2 Ándale Le falta Sí Ahí Me falta Una Así Así Miren Y entonces De aquí Pueden ver Que c2 Según esto C2 Es igual Si lo despejo Si lo despejo Aquí Me va a quedar Negativo Que es como Estaba En la En la Deformación ¿Sí? Así Entonces acá Lo puedo Resolver así O le puedo decir Que lo resuelvo Para c2 Oh ¿Qué hice? ¿Vamos a hacer La otra x? ¿Por qué me hace eso? A ver Así Entonces Ya Están de acuerdo Que de aquí Si lo despejo Pues me queda Negativo Y De la Rotación De la Rotación De esta Que es la Rotación Esa Rotación Esa Rotación También Cuando es Igual A cero La x Va a ser Igual A Punto Cero 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 Ciento Ochenta y Nueve Ocho Y A ver Lo vamos a Poner El otro El otro Tenía negativo Aquí Si verdad Y lo paso Para acá Positivo Y acá También Entonces Lo paso Positivo Lo paso Positivo Esa nada más Para comprobar ¿Verdad? Sí Sí, sí Ahorita Se supone Que esta ecuación Así como les estaba Explicando Así funciona Pero Pues no sé Qué pasó Allá Con 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 el valor A ver Así Pero para la x1 Y la x1 Vale cero Y entonces De ahí sacamos Sacamos Este C1 Y c1 C1 va a quedar Positivo Si se fijan Si yo Si yo El espejo C1 De ahí Pues me va A quedar Positivo Dije Pero ¿Por qué Lo toma Negativo? Ah Perdón ¿Era negativo? No Era Era negativo Sí ¿Verdad? A ver Era negativo Entonces estaba Negativo De este lado Tendría que pasar Positivo ¿No? Entonces así Al revés Así Perdón Perdón Sí Gracias Sí Perdón Queda igual Así No Negativo Queda Oh Negativo Así Entonces cuando lo despejo No ¿Por qué no me dicen bien? Es positivo Sería positivo Así Así Y cuando lo despejo Me queda negativo Entonces es como estaba Allá arriba Se me hace ¿De acuerdo? Sí Entonces De esa manera es como Lo tienen que hacer Entonces déjenme ir Ahora sí A la curva elástica Esta curva elástica Ya con los valores De C1 Y de C2 Que encontramos acá Pues ya yo puedo Evagar Esta V3 La evaluó En En Cero No Está El Este El Así Te digo Así Y este Pues es el El desplazamiento Que calculamos En ese punto Miren Es este ¿Sí? Y en el otro lado En el otro lado Cuando llegue ¿Qué? A 6 Dijeron Bueno Sí ¿Verdad? Sí Cuando llegue a 6 Tienes que llegar a este A ese Entonces ahí le ponemos 6 Oh perdón Ahí le ponemos 6 No se deja No se deja este Así Chíngale Mira lo que hizo Pero es que no le hace falta Multiplicar a la C1 y C2 A los valores de la inercia Inmenso Inmenso ¿Dónde los tengo que multiplicar? Aquí ¿Verdad? Aquí Oh de veras Oh gracias No ya estaba Antes de la cortante Igual No ya que los Ya que los tengamos O sea ya que Ya que los tengamos ahí Ya Nomás dejen entonces Ver dónde está el valor Eso Esos valores Estos son Sí hombre Pues entonces Tendríamos aquí Estos Estos los tenemos que dividir No Multiplicar Ah pero no los tenemos aquí ¿Ah? ¿Alguien tiene los valores? Oh dejen traerlos de acá Pero necesito Este Sacarlos Muy bien Ah pues nomás Lo multiplico aquí ¿Verdad? Así Entonces sería todo este Y entonces acá Ahí lo multiplico por todo ese Así Y ¿Dónde está el otro? Acá también Ah no da Mira No da Eso no es cierto A ver Entre Así Ahí está No me hace falta La peluca Está Uf Uf Así le tiene que decir Uf Y recontra Uf A ver Ahí está entonces 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 bueno Un poquito más formal La parte de tomar los valores Es así como les decía Nosotros ya tenemos Que cuando x0 Cuando x1 vale 0 Entonces La rotación O el desplazamiento Es igual A este valor Al punto 0 0 8 Este 8 7 3 Que está A donde puse la igualdad Aquí Luego Entonces Este valor Lo pasamos para acá O Si lo evalúan aquí Con esta x Igual a 0 Pues les queda C2 Igual A menos Punto 0 0 0 Que es el c2 Que tenemos Aquí Miren Si Si está clara Esa parte Si Ok Y Otra vez No Pero no 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 te escuché De nuevo Que ¿Cuánto es lo que le había Multiplicado C1 y C2? No La primera parte No te la entendí ¿Cuánto que es C1 y C2? No lo escucho bien A ver Si alguien le entiende Pásenme el dato No lo entiendo No se escucha Casi Se le corta Ok A ver Entonces les decía Lo mismo que hicimos En el ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que? ¿Cuánto es lo que? ¿Qué dice? ¿Cuánto es lo que da C1 y C2 Ya multiplicado? Ah Ok Es que no lo mostramos No lo mostré aquí Uno da 241 Y el otro Da Les decía Entonces Entonces Vamos regresando pues A la parte de la curva elástica Que hacíamos Integramos una vez Y eso me va a dar Teta 3 Más C1 Luego Integramos de nuevo Y me va a dar Entonces V Con C1 X Más C2 Luego Ahora Los valores De la deformación En los puntos En los que vamos a analizar Ya los conocemos Porque son en los extremos Y son las condiciones En los apoyos O en los nudos Y tenemos los valores De los desplazamientos Entonces Yo digo Cuando X1 vale 0 El desplazamiento Es decir V3 En 0 Va a ser igual A el desplazamiento Menos punto 0, 0, 0, 0 87, 3 Que es el que calcule Y de ahí Entonces Lo escribo Luego lo paso para el otro lado Para despejarlo O desde ahí Como la X vale 0 Entonces C2 es igual A menos punto 0, 0, 0 8, 7, 3 Y también lo hacen Para la rotación Para la rotación Lo hacen también Cuando la Cuando la X vale 0 La La rotación Va a ser igual A Menos punto 0, 0 18, 98 Entonces Lo ponemos de un lado Lo pasamos hacia acá Positivo Y entonces C1 me va a dar Ese valor El valor Mismo negativo Que teníamos Este mismo Si se fijan Da lo mismo En ese caso De la viga Que está horizontal Entonces En el otro Creo que teníamos Alguna diferencia Con ese caso ¿No? Si no es que estaba mal Ya mi hoja De toda Movida Pero Ya tenemos Entonces Y entonces Si ustedes se fijan Si ustedes se fijan A C2 Es el desplazamiento Que me dio Y C1 Es la rotación Que me dio Cuando la barra Está horizontal Así Directamente Con su signo Entonces Esos valores Yo lo multiplico Lo multiplico Por el módulo De elasticidad Y por La inercia Porque Aquí son Los valores Reales Y las funciones De momento Todavía Estaban Tenían que ser Divididas Por EI Entonces Lo multiplicamos Y me da Los valores De las constantes Entonces Ya que tenemos Los valores De las constantes Multiplicados Por EI Entonces Volvemos A la curva elástica Y la curva elástica Entonces También La evaluamos En cero Porque es el valor Que habíamos usado Y lo dividimos Entre EI Y me da Exactamente Exactamente El desplazamiento En ese punto Y también En el extremo final W O la La función En seis Dividida Entre EI Pues me da Exactamente Exactamente El del otro lado Que sería Este que está aquí Ese que está ahí Entonces Ahora sí Ya podemos Graficar Esta Esta función Y debe Pues de alguna manera Darnos la curva La curva real ¿No? Tendríamos aquí V V V En X Le voy a poner Ahorita le arreglamos El valor de X A ver cómo es Y aquí Le ponemos X Entonces por default Lo hace así De 0 a 10 De 10 De menos 10 a 10 Entonces la La nuestra es de 0 a 6 Nada más A 6 Así Y entonces ahí está la curva elástica De acuerdo Bueno pues Ajá Entonces de esa manera Es como lo habíamos hecho así Horizontal Recuerdan Incluso también ayer Antier hicimos la otra La otra viga que teníamos Y también este La calculamos Y bueno pues Si da Si da la deformación Si lo hace bien El asunto es nada más Checarlo en la otra viga Porque estaba Estaba vertical pues Entonces Ajustar un poco los valores O Pues no sé si mi hoja Ya tiene Tiene más operaciones Porque ya checaron Que no integraba No integraba bien Entonces Pues Esa parte Es la que La que habría que Revisar de nuevo No sé si tengan algún comentario Pues no Conforme a la otra no Este Yo Yo copié unas tablas De las otras que yo tenía No vi Como Inserta la gráfica Podría Señalarlo Como Esta Esta Si cualquier gráfica Como dice Esta cualquier gráfica Es que yo Si esa Ok Es que yo no manco Pipe y con Pipe y con Cambio valores No hay una Hay una Hay un icono Aquí arriba Aquí arriba Que dice Barra de gráficas Tiene ahí una curva Si Ajá Esa Esa Es esta gráfica Entonces La que usamos Es esta primera De De XY Esta es la curva Esta es la Una de XY Como normalmente Lo hacemos ahorita Y entonces Aquí Le pones La función La función En función De X Obviamente Le pones la función Así en función De X Y acá abajo Le pones la variable X Que sería para los cuales La va a evaluar Y entonces Hace eso Aquí abajo Los límites Pues toma Desde menos 10 Hasta 10 Nosotros Ahí lo definimos Incluso si va En la otra dirección Te acuerdas Que a veces Hacemos las ecuaciones En la otra dirección Entonces Tú le puedes cambiar Aquí De 0 A 6 Y la hace Al revés Entonces De esa manera Se pueden hacer Ahí las gráficas Y Pues Esa parte Como las Las hojas De Como las Las gráficas De Excel Se le puede dar Formato Tú le pones Sobre la gráfica Le das botón derecho Y aparece Una opción De formato Y ahí Le puedes cambiar Por ejemplo Que ponga El eje X Y el eje Y Con esta opción De cross Le das a aplicar Y entonces Marca el eje Luego Le puedes Cambiar El formato De los números A decimal Y ahí Le pones Tú los números Decimales Que ocupe Y entonces Ya Pone estos valores En normal Estos valores De aquí Luego También En ese formato Le puedes poner Etiquetas Un título Arriba Abajo Los valores De las Etiquetas De X Y de Y Como lo hacen En Excel Eso ya lo van a aprender En costos Entonces Este Y también Le pueden cambiar El tipo De línea Le pueden cambiar El tipo De línea Le pueden cambiar El color Todas esas cosas Si se pueden Hacer así Miren Y aquí En esta misma gráfica Le pueden incluir Con una coma Le pueden incluir El momento El momento En X Así ¿Ah no se llamaba M3? ¿Cómo se llamaba? Mi 1 Se llamaba Ahí miren Este sería azul Es el diagrama De momentos Y el verde Es el diagrama De la curva elástica Y Con una coma También Pues le pueden Incluir El corte Ahí Deriva Deriva En el momento Con respecto A X De M1 De X Y también Le dibujo El corte Aquí Le trae el botón Derecho En el formato Y entonces En las En las Trazas Ahí dice Que el tercero Es verde También Entonces Se pueden Cambiar el color Al corte De rojo Por ejemplo Y La pueden Cambiar También La línea Que sea Una línea Una línea Continua Y entonces Ya están Los tres El diagrama El diagrama De momentos El diagrama De corte Y la curva Elástica Así De esa manera Tú Este Inge Vale La curva Elástica Tiene cargas Las barras No En todas En todas Es que En la En la 4 No sé Si la puedo Ver No sé Si estoy Estoy bien Me va para arriba Y para abajo Ahí la tienes Ya En el mismo En el Oh Como para arriba Y para abajo Sube Ah ¿Con una S? Eh Y así Puede ser La 4 Es horizontal Es la horizontal ¿No? Si No tiene cargas A ver Esta es la 3 Que sacaste Y La 4 Esta Eh Y esa Si se hace así Pero no es tan exagerado Los valores Están pequeños Pues Pero si Si se hace De esa manera Y si se hace De esa manera Porque La La Haz cuenta Que A ver Deja Si lo podemos Ver un poco En la En la pantalla Realmente Realmente Este nudo Realmente Este nudo Hace Pues que Que En el nudo Si permanece El ángulo De 90 Pero a partir De ahí Van a salir Entonces Si Si este Se deforma así Pues es probable Que esta Se deforme Hacia abajo Y la otra Acá Continúe así La de arriba Entonces Este se va a hacer Así como tú dices Se levanta aquí Y cuando este Gire para acá Entonces Esta se va a hacer Así Bueno La otra curva Era al revés Así Así Estos van a girar Así Los nudos Y entonces La curva Pues se tiene que Torcer como Como le manden Los nudos Los manden Las otras barras Porque esa No tiene cargas Entonces Si Si es Si es Es Este De esa manera Es como se va De formar Ok Gracias No de que Entonces Si Si está claro Nada más Este A ver Una de las cosas Que hizo Muñoz Lo vieron Él La tomó De abajo Hacia arriba Y nosotros La tomamos Al revés Entonces Probablemente El sistema De coordenadas No coincidía Y por eso Los valores Que Les decía yo Que estaban Que estaban Al revés Entonces Lo que vamos A hacer Lo que vamos A hacer Lo que se puede Hacer Es tomarlo Tomarlo Como Con la dirección En la que nosotros Hicimos La La barra Para que los valores Coincidan Con el sistema Local Y Y así La podamos Este Usar Horizontal Pues Y no al revés Si ustedes Se fijan Si nosotros La tomamos Al revés Entonces Los valores Probablemente Estaban Cambiados Si está Claro Esa parte Si Entonces Vamos Haciendo Eso Ajá Vamos Haciendo Esto Para poder Hacer las Curvas Elácticas Tomamos El sistema Local Como lo Tiene La Como lo Tiene La viga Con el Nudo Inicial Y Así Hacemos La ecuación Decía yo Por aventarme Pues Por hacerla Más Sencilla Dije Por el Otro Lado Pero Eso Cambia El sistema El sistema De De Coordenadas Para la Deformación Y las Direcciones Creo que Son Diferentes Entonces Ahí fue Donde Teníamos Tenía yo La confusión ¿De acuerdo? Sí De acuerdo Vale Pues Entonces Nos Con el Compañero Para la Uno ¿Cómo? Sí Si tomamos La ecuación Que nos Compartió Compañero Para la Uno A ver Nosotros Ya tenemos También Esos mismos Valores Hay que Hacer la ecuación De abajo Para arriba Nada más Sí O sea La puede La puede Usar Para que La cheque Pues No hay Problema Pero La idea Sería Que Hiciéramos La ecuación Con El nudo N Inicial Del lado Izquierdo Como Como si Fuera Una Viga Normal Horizontal ¿Eh? A ver Si En esta Última Tres Que hicimos Que era La de Arriba Este Era el Nudo Inicial Y Ese Nudo Final ¿Verdad? Entonces Ajá Entonces Nosotros Tomamos Este Como El sistema Para la Curva Elástica Así Y yo Tomé La ecuación De esta Manera Así Entonces Para Ajá Entonces Para la De abajo Para esta De abajo Que está El sistema Locales Hacia Arriba Pues Entonces Nosotros Vamos A cortar Este Es el Nudo Inicial Y la X Sería Para Acá Y el Momento Va a Ser Este No El De arriba Para Seguir Este Orden Como Si Estuviera Horizontal ¿Ve? Es Así Como Tiene El Momento Su Compañero Pues Que lo Hizo Para Arriba Déjenme Ir En Esta En Este Hacia Arriba A ver Este es el No Este es el Tuyo Si ¿Verdad? Si A ver Entonces Si lo Hacemos Si lo Hacemos Así Así Entonces C1 Este No Es A ver C2 Vale Cero Porque Es El El Desplazamiento Vale Cero Y Entonces C1 Sería Este Valor Que Se Supone Que Tomó Miren Cuando Cuando Lo Sumas Y Lo Volteas Y Lo Despejas Te da Exactamente Este Entonces Usamos S Para C1 ¿Si? Y El Otro C2 Pues Vale Cero Porque Es El Desplazamiento Pero El Sistema El Sistema Local Es De Abajo Hacia Arriba Y Entonces Así Tomó El Sistema De Coordinadas Local Para Encontrar La Curva Elástica ¿Cómo Le Hicimos En El En El Otro Como Le Hicimos En Este Si Se Fijan La Viga Es La Horizontal La Viga Inicia En Este Punto Y Entonces La X Va Hacia Acá Y Mi Momento Va En Esta Dirección Así Y Los Valores De C1 Y De C2 Son Exactamente Los Que Tenemos En En Los Desplazamientos Que Es Este Punto 00 189 Y El C2 Es El Desplazamiento Que Tengo Aquí Este Justo Miren Este Lo Que Si Ocupamos Es Integrar Dos Veces De Esa Manera Y Tomar C1 Y C2 Para Sustituirlos En La Ecuación Y Entonces Ya Con Esa Ecuación Gráfica Nada Más Sin Olvidar Pues Que Tenemos Que Acá Multiplicar Por E Y Acá Dividir La Curva Real Si No Nos Va A Dar Una Relativa Pero Si Da La Curva De Todos Modos Si Dan Valores Grandes Pero Al Dividirlos Entre Este Que Es Muy Grande Pues Los Hace Cero Los Hace Muy Pequeños Entonces Pues De Esa Manera Es Entonces Como Vamos A Resumir El Proceso En El Caso De Su Compañero Que Decía De La 4 Si Aquí Empieza Ese No Tiene Cargas Este Es La 4 Este Es El Nudo Inicial Entonces Tiene Un Corte De 1296 Este Corte Es Negativo Entonces En La En La Ecuación También Entra Negativo Porque Va Hacia Abajo Y El Momento El Momento Este Momento Es Va En La Dirección Negativa Va En La Dirección Negativa Y El Momento Que Estamos Tomando Está En Contra Entonces En El Momento Queda Queda Positivo Luego Lo Integran Dos Veces Lo Integran Dos Veces Y Entonces C1 C1 Va A Ser Este Valor Menos 0012 Y El C2 Pues Es Este 40 0 Y 157 Entonces Pueden Ver Abajo Cómo Le Quedó A Su Compañero Miren Este Y Este Justo Como Están Aquí Directos Por eso Les decía Que Era Muy Sencillo Pero Ahí Ya Me Enredé No Ahí Está Miren Son Estos Dos Este Este Es El Desplazamiento Y Este Es La Rotación Esta Es La Rotación Es Justo Este Y El Desplazamiento Pues Es Este Otro De Acá Con Su Signo Igual Si Se Fija Pero Tomamos Las Ecuaciones Así Como Les Comenté O La Ecuación Pues Dijo Que Para Este Ejemplo Como Es La Y M Sección Se Puede Tomar M Para Uno Para Todos ¿Verdad? En Caso Que Se Pone Diferente Ya Tomaríamos El Valor Que Le Corresponde Y La Deformación Sería Diferente Si La Sección Cambia Si La Inercia Cambia La Deformación Es Diferente Los Momentos La Reacción El Corte Todos Esos Valores No Cambian Pero La Deformación Si Cambia Porque La Sección Cambia Y Ahí Ustedes Bueno Más Adelante Van A Ver Como Este Algunas Algunos Elementos Que Que Tienen Sección Más Grande Son Más Rígidos Y Se Deforman Menos Y Entonces Uno Si Se Deforma Y El Otro Un Perdón Uno No Se Y El Otro Si Es Una Sección Muy Pequeña Pero Tiene Momentos Muy Grandes Pues Se Va A Deformar Recuerdan Que La Deformación La Produce El Momento Y Si La Sección Es Pequeña Pues Lo Deforma Hasta Donde Hasta Hasta Donde Se Neces Y Entonces Cuando Hacemos Análisis Dependiendo De La Rigidez Es El Momento Que Les Toca Y Con Base En ese Momento Calculamos La Deformación Si Una Barra No Es Tan Rígida Pues Le Va A Tocar Más Deformación Bueno Sale Entonces Pues Descansen Mañana Estén Listos Para Hacer Sus Armaduras Vamos Tener Que Ponerle Un Naveladora Oh Muy Bien Nomás Que No Sea Nomás Que No Sea A Mí ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué No? Pues Es Que Yo No Merezco Tanto Tantas Tantas Atenciones Pero Nosotros Si Me Hacemos Pasada Ah No Eso Eso Que Ni Que Pero Pues Ya Ves Cómo Está Eso De Las Campañas No Hay Apoyo Lo Apoyamos Nos Vemos Mañana Hasta Mañana Nos Vemos Hasta Luego Míjala 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 Gracias Gracias.